Me quedé pensando, comadre, este es uno de los recuerditos que se trajeron de su primer viaje a España, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Cuando fueron a Toledo. Me acuerdo que me dijiste que la pasaron divino, que Armando se portó muy bien con Fabiola, que fue un muy buen viaje, ¿no? Sí, fíjate. Y que a ti no tienes para hablarme ahorita de ese viaje, ¿no? Discúlpame, discúlpame. Tienes razón. Perdón, Eva. Es que no puedo creer que este hombre me esté hablando ahorita. Es lo último que me faltaba. Quiero que todos, 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 el viaje, todos, Pablo, todo el mundo me deje en paz. Es lo único que quiero. Ya. Perdón, tienes razón. Te dejo sola. Perdón. Muy bien. Ay, comadre, qué manera de echarte a tierra tú sola. Te vas a hundir tanto que cuando te ve en el fondo del puso me vas a hacer muy feliz. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. No, 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 no Gracias por ver el video